Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo para el canal, nuevo video de Procrex. Anteriormente les hice un video de la plataforma, les mostré por qué me gustaba y por qué iba a invertir dentro de esta plataforma. Si te lo perdiste, te hago un breve resumen del por qué Procrex es una buena inversión para cerrar el año y para empezar el 2024. Primero que todo tienen que registrarse, correo, nombre y apellido, usuario, correo, clave y confirmamos. Una vez dentro, estamos acá, Procrex, ok, puedes invertir a partir de 50 dólares y generar el 0.5% diario. Me parece súper bien. Algunos dirán, no que es muy poco, bueno, otros dirán, es excelente Palomino, este tipo de plataformas me encantan. Porque tenemos un grupo de personas que también invierten en cosas como Procrex, negocios, donde, empresas donde, Primero, el CEO está constantemente en contacto con la comunidad, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene 6 meses consolidado, que tiene 6 meses pagando, que tiene una comunidad en WhatsApp muy buena, muy sana, ok, todos los viernes son de retiro, mira la gente retirando ahí sus ganancias, mira este retiro 520. Hay inversores muy grandes dentro de esta plataforma, Procrex pagando y funcionando, ok, todos muy contentos con esta plataforma. Ellos me interesó muchísimo de que invierten el dinero en terrenos tangibles, perdón, en negocios tangibles, en maquinaria, en terrenos, en exportaciones, en realmente en negocios reales, ok, y que le muestran a su comunidad todo lo que hacen con el dinero y él está siempre en contacto. También esto me pareció muy interesante, escuchen. Buenas tardes, familia, muchas bendiciones para todos. Familias, recuerden que nuestra empresa se mantiene con un fondo de emergencia, pero no es un fondo de emergencia que, digamos, tenemos dinero guardado para cualquier cosa, no, porque el dinero no lo podemos tener parado porque se devalúa. Los fondos de emergencia, yo les voy a presentar ahora qué es. Este es nuestro fondo de emergencia, terreno, que hoy lo compramos a un precio y ya en dos meses lo podemos vender en otro. Y así vamos incrementando nuestro fondo de emergencia. Recuerden, familia, recuerden, familia, en la unión está la fuerza. Vamos a seguir demostrando que haciendo la cosa bien, sí se puede progresar, ayudar a progresar sin necesidad de estafar a nadie. Este es nuestro fondo de emergencia, terreno, familia, muchos terrenos. Ya disponemos de varios terrenos, lo cual le podemos compartir la información a los mismos inversionistas para que puedan beneficiarse de esos terrenos. Recuerden, ustedes nos ayudan a buscarle clientes a esos terrenos. Hacemos una venta y usted se va a beneficiar de un porcentaje por haberle ayudado a la empresa a generar nuevos ingresos. En la unión está la fuerza y podemos generar beneficio para todos. Bendiciones, bye. Eso me encanta. Me encanta que aparte que inviertan el dinero en, ese fue como que el plus. ¿Por qué? Porque a mí toda la vida me ha gustado comprar y vender cosas y siempre estoy en la búsqueda de ganarme ese pequeño porcentaje extra. Entonces, aparte de lo que voy a ganar por mi inversión en progres, puedo ver qué tienen disponible ellos que estén comercializando. Y ayudarlo a vender para obtener, pues, beneficio para la empresa y nosotros nos vamos a ganar otra comisión extra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a abrir un depósito porque obviamente para poder beneficiarme de eso, pues, tengo que tener también una inversión, ¿no? Voy a depositar acá, voy a depositar fondos. Y otra cosa muy importante, mira, acá ponen el Binance Pay. Con este Binance Pay, este es el CEO Junior Castillo. Ahí tiene una persona responsable, que da la cara día a día y eso me encantó. Vamos a ver acá, voy a retirar por Binance Pay, así no tengo que andar pagando comisiones, ¿ok? Entonces, por acá, ID Binance, vamos a pegarla por aquí. Vamos a ver continuar, dice no se encontró, vamos para acá. Ok, le vamos a continuar. Y aquí me dice, ingresa la cantidad, ok, 100 dólares, vamos a invertir. Dice la moneda, nota, continuar. Ahora, ok, dice Progres, Tata, Tata, País, España, dice por acá, listo. Una vez voy a retirar, vamos a leer bien, muy bien que dice, el alias, todo lo demás, tic, tic. Ok, quitamos esto, no esta, Pay, ID. Vamos a poner nuestro Pay, ID por acá. Y listo, de inmediato, el retiro. Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hago es guardar este proceso, el paso a paso, el tutorial de cómo invertir el Progres. El por qué invertir acá, porque es una empresa real, o sea, no se va a ir de la noche a la mañana. ¿Ves? Eso es lo que más me gusta. Porque hay muchas plataformas, ok, que no nos muestran la cara, que no está pendiente un CEO así como está pendiente él. Que realmente, bueno, creo que está haciendo las cosas bien y la está haciendo bien porque ya tiene seis meses. Entonces, normalmente las personas que hacen las cosas mal duran tres meses máximo y luego hasta ahí. Bueno, luego lo que vamos a hacer es notificar depósito, ok. ¿Cómo notificamos depósito? Bueno, por acá tenemos lo que es introduce el ID del pago, ok. El ID del pago de la persona, me imagino que hizo el Binance Pay, en esta ocasión sería el mío. Entonces, les muestro el paso a paso para que ustedes también vean cualquier duda, cualquier cosa. Pues aquí la resolvemos juntos. Este es mi ID, ok. Entonces, por acá dice introduce el hash de la transacción. Vamos a volver a pagos, ok. Y vemos, ok, buscamos el hash de la transacción de nosotros. Y se envió en progres, pagado, ta, 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 ok. Un segundo. Listo. Acá tenemos el de progres. Y aquí se dice progres, nota, ta, 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 por aquí va a salir hash de la transacción. Y de orden, ok. Copio, voy a progres. Introduce el ID del pago, ah, no, este es el ID del pago. Introduce el monto que es el de reinvertir, no, por acá pegar, pegar, pegar. Este dice Bitcoin. Yo mandé fue VST. Ah, este es el de Bitcoin y este es el de VST. Aceptamos los términos, acá buscamos el pago, que es el que actúre. En esta ocasión sí vas a reinvertir. En esta ocasión si mandaste por Bitcoin, ¿no? Y en esta ocasión, pues, si mandaste por Binance Pay, que es el control, este ID del abajo. Entonces, vamos para acá. Lo que hago es notificar, ok. Acá le doy notificar y me dice depósito notificado. Y abajo nos dice, una vez que hayamos verificado tu pago, le daremos inicio a tu plan y serás notificado vía correo electrónico. El soporte está activo de las 8 hasta las 5. Bien, quiero decirles algo, ok. A lo que ahorita voy a pulsar el video, a lo que me activa en mi depósito y todo lo demás. Hay momentos de que la gente se cansa de la shopping, se cansa de la plataforma de alto riesgo y empieza a invertir en cosas buenas. Ahí vemos un ejemplo, Chao Ban, ok. Con poco porcentaje y hemos ganado muy buen. Así son las empresas reales. A diferencia de Progress, tenemos un CEO que es habla hispana, que la entendemos, y que podemos aprovechar esta oportunidad. Por eso he decidido diversificar en Progress, ok. Yo le intento abrir los ojos con cada video cuando veo buenas oportunidades. Cuando le digo son alto riesgo, mira, acá se puede ir el dinero de la noche a la mañana. En Progress, ok, tenemos una persona responsable, tenemos una empresa realmente registrada, y tenemos una persona que realmente está mostrando constantemente lo que se hace. Y aparte, una comunidad que me encantó, que es muy sana, ¿ves? Que siempre están positivos, que siempre están ahí simplemente esperando sus intereses, calladito, la gente reinvirtiendo, la gente invirtiendo, y eso me gustó bastante. Entonces, vamos a esperar que me activen para ver cuál es el siguiente paso. Bien, ya tengo mi inversión activa en Progress, realmente fue bastante rápido, y me gusta porque todo lo mandan al correo, mira. Cuando activé la... cuando mandé el depósito, y por acá, cuando estoy verificado, ¿eh? Mira, me dice que me va a generar... me llegaron 98 dólares, ¿por qué? Porque cobran el 2% por el depósito, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Total a recibir 195, me parece excelente porque tiene un tope de ganancias. O sea, hasta el doble y ya. Pago diario, 0,25 dólares diario. Fecha de creación, hoy, ¿ok? Y estado activo. Si yo voy a Progress, puedo ver. Total invertido, 98 dólares. Total a recibir, 196 dólares. Nueva inversión, ¿ok? Mis planes, por acá lo podemos ver. Que ya salió mi plan acá activo, ¿vieron? Entonces, me va a generar 0,25 dólares diario. Pero como les dije, es una inversión real. Es una inversión donde hay una persona a cargo, donde hay un equipo trabajando, y donde podemos obtener beneficios, ¿ok? El primer video de muchos, porque realmente me gustó bastante. ¿Por qué? Por lo mismo, porque leíme en Bifono, porque va a salir todas las cosas, ¿ve? Mis referidos van a salir por acá, solicitar retiro. Los retiros son los días viernes, ¿ok? Y bueno, así me va a salir lo mío, ¿ok? Así que bueno, sin más que decir, lo dejo. Cuídense, feliz día. Progress, diversificando. Si estás cansado de perder dinero en otras plataformas, aquí tienes a uno que se hace cargo y que está diversificando, pero en negocios físicos, negocios reales. Cuídense, feliz día. Gracias.